Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy En este video vamos a eliminar a Paws, asesinos Y vamos a rescatar a 20 Paws que no sean malvados Miren, aquí tenemos a un señor que nos está diciendo Los Paws se han vuelto malvados, debes eliminarlos Así que tenemos que matar a muchos Paws y encontrar a los que están bien A los que todavía no se han contagiado, así que vámonos Estamos aquí, en el área de Paws Uy, se acaba de hacer la puerta Ok, nuevamente, permisión Vamos a abrir la puerta y aquí vamos a encontrar a los Paws Ok, un logro de bloqueo, juega por dos minutos, ok Ahora tengo una escopeta Estoy mejorando, a ver, vamos a abrirnos por aquí Estoy escuchando a Paws A ver, vamos a abrirnos camino por estos lados Por aquí parece que no hay nada Así que nos vamos a dirigir hacia otro lugar ¡No! ¡Un Paws! ¡Un Paws! ¡Un Paws mal, mal! ¡Eso es un Paws mal, vaya! ¡No tengo vales! ¡Toma! 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 ¡Ay! Yo creo que no vamos a irnos por ahí ¡Ay! ¡Otro Paws! ¡Toma! 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 Este tiene una cara muy yaya Ok Has encontrado a Manface Paws Tenemos tres asesinatos y encontramos dos O sea, hay que encontrar diferentes Paws No Paws buenos Hay que encontrar diferentes tipos de Paws Ok Nosotros estamos dirigiendo a una zona muy extraña Aquí hay puertas abiertas Aquí hay otro Paws Vení para acá ¡Toma! ¡Toma! Me dicen no Espera, te voy a atacar igual ¡Toma! 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 ¿A dónde se fue? Bueno, creo que la he matado Pero no me ha dado ningún logro porque Porque ya sabemos cuál es Ya la hemos desbloqueado Aquí hay una sala de emergencia ¡Ay! Este Paws tiene brazos Y me está golpeando ¡Toma! ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡No! ¡Otro Paws! ¡Violeta! ¡Toma! ¡No sé qué hay a mollín! ¡Es muy fuerte! ¡No! 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 ¡Me están atacando los Paws! Ok Tenemos un Paws fuerte Aquí están viendo más Paws ¡No! 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 ¡Me vienen más Paws! ¡Me vienen más Paws! ¡Muy si ay! No puede ser Quedaron las patas del otro Paws Acabamos de matar a uno ¡Ay! ¡Muy si ajus! Yo sabía una sala llena de poos por aquí A ver Estoy escuchando con media uno ¡Ay! ¿Qué es esto? Esta veleta es mía, esta veleta es mía No, 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 no Toma, toma, hay otro poos Salió otro poos violeta Vamos a ignorarlo, vamos a ignorarlo y me voy a ir ¡No! Me acaba de ver Me vio, me ha descubierto El poos violeta, no pese a ser Ay, no pese a ser muy bien Dejen su like y suscríbase por estos momentos Un poos rojo, este no lo tengo en mi colección Este va a irse para mi colección Un poos rojo nunca antes visto Tenemos 5 de 20 poos diferentes Y 10 asesinatos Estamos muy, muy bien equipados Muchachos A ver, vamos a dirigirnos otra vez por esta sala Aquí no hay nada Otro poos, lo escuché Lo escuché comiéndolo De dash mío, pero no pasa nada Porque los voy a matar Ok, oh, oh, oh Ahí hay otro poos fuerte, pero no queremos eso Regresa cuando todas las misiones estén completas Ok, aquí hay que regresar Tengo un nuevo arma, muchachos Miren, es un AR Con este AR voy a ser todavía más poderosa Miren, aquí hay otro poos ¿Ya me vio? No, me vieron los dos poos El fuerte Y el chiquitito No, 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 no Me van a correr Tomen, 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 tomen No puede ser Es muy fuerte Toma, toma Por aquí Venimos a los dos Vamos a recargar nuestra arma Y vamos a irnos por acá A ver qué hay por aquí Oh, miren Aquí se puede ver todo Y ahí hay más poos A ver, vamos a irnos por aquí Abremos la puerta Pero No me puede ir por aquí Simplemente es Una forma de abrir una puerta A ver, la voy a abrir Vamos a abrirla Perfecto Por si necesitamos en algún momento Tener esa puerta abierta La vamos a dejar abierta Y aquí creo que había un Poe Que es diferente Al que uno de los que yo tengo Sí, miren Es un Poe Minion Es un Minion Poe Este se va a ir para mi colección Minion Poe 6 de 20 Ok, muchachos No me acuerdo por dónde hemos venido nosotros Creo que por aquí Pero aquí hay un Poe rojo Pero aquí, ¿qué hay? Aquí no hay nada Ahí está el Poe rojo No me acuerdo por dónde nos hemos venido, muchachos Vamos a irnos por ahí abajo Sin más Y vamos a buscar Más Poes Para nuestra colección A ver Vamos a buscar más Poes Por favor, abre la puerta Aquí hay un señor de atrapallo Vámonos Vamos a seguir De frente Estoy escuchando videos extraños Miren, aquí hay Poe azules Estos los que hayan para mi colección Vengan Los que hayan para mi colección Perfecto Este es un Poe Modo Dios Que también lo quiero para mi colección Vamos Lo que hayo, lo que hayo, lo que hayo Recargamos Lo que hayo, lo que hayo, lo que hayo, lo que hayo Lo que hayo, lo que hayo, lo que hayo Para mi colección Al Poe, modo Dios Al Poe, modo Dios Ok No sé si lo he desbloqueado Supongo que no Porque lo ha matado alguien más Pero vamos a ayudar acá Poe.exe Hemos encontrado Al Poe.exe, muchachos Muy bien Vamos desbloqueando a Poes Uy, miren, acaba de salir otro Poe.exe Uy, 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 uy Vamos a ayudar aquí a nuestros compañeros No me empujes No le tengas miedo Hay que salvarlos Ok Veinte asesinatos O tengo Una nueva arma Miren Esto es como un pequeño Fusil Tenemos ocho De veinte Poes Encontrados Creo que dispara más rápido Eso es lo bueno De esta arma Y aquí estoy viendo Un Poe que no tengo Desbloqueado Así que va a ser mío Ven para aquí Ven para aquí Eso Ok Shadow Poe Hemos matado un nuevo Poe Shadow Poe Muy bien, muchachos Tenemos nueve De veinte Encontrados Y estamos Muy bien En esta pelea De Poes No, no me siguen No siguen la puerta Hablan, hablan No puede ser No quieren luchar Contra Poes Mis aliados aquí Estimados Pero nosotros Queremos desbloquear Absolutamente A todos los Poes Así que Vamos a abrir las puertas Que hay Poe aquí No hay nadie Lo seguíamos Lo seguíamos Para no molestar a nadie Pero Un Poe verde Ese Poe verde No Lo que había en mi colección No puede ser Ya tengo que matar Otra vez al Poe rojo A ver Vamos a abrir Las puertas Eso Ya ya vi las puertas Uy Yo que es ese Poe Ese Poe No lo tengo en mi colección Mira como se ve Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Ouch Poo No se que era ese Poe Pero vamos a ayudar a este muchacho Que lo van a matar En cualquier momento Perfecto Desbloqueamos Oh si Que es esto Un nuevo arma Que es esto A ver Vamos a abrir aquí Uy El Poe acaba de matar a alguien Toma, toma Perfecto Tenemos veinte ocho asesinatos Y once Encontrados Avan las puertas Por favor Vamos a ver Hay otro Shadow Poe No, no puedo venir acá Porque no van a dejar De ser ya las puertas Necesito encontrar Más Poe Fuera de este lugar Así que vamos muchachos Tenemos once De veinte Poe Encontrados Miren como se van Generando por aquí Ay Están matando a un Poe De verdad A ver Ya sea posible muchachos Pero creo que vamos a dejar Este video Hasta aquí En búsqueda En búsqueda De más Poe Así que no olviden Dejarle like Y suscribirse Para más videos Como estos Y si quieren que encuentre A todos los Poes Que me faltan Ay Dios Aquí